El libre albedrío a lo largo de la historia El libre albedrío es la capacidad humana para tomar decisiones autónomas. Este concepto ha sido discutido ampliamente en la filosofía, la religión y la ciencia, siendo central en debates sobre responsabilidad y moralidad. Históricamente, el libre albedrío ha evolucionado desde las primeras civilizaciones hasta la actualidad. Las definiciones han variado según el contexto cultural y filosófico de cada época, reflejando cambios en el pensamiento humano. En la filosofía griega, pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles exploraron el libre albedrío. Ellos debatieron sobre la capacidad humana para elegir entre el bien y el mal, y cómo esta elección influye en la ética. El cristianismo adoptó el concepto, considerándolo esencial para la salvación y la moralidad. Los teólogos cristianos argumentaron que, sin libre albedrío, la responsabilidad moral y el juicio divino serían injustos e incoherentes. Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia, escribió extensamente sobre el libre albedrío. Él defendió que, aunque el ser humano es capaz de elegir el bien, necesita la gracia divina para superar el pecado original y alcanzar la salvación. La escolástica, movimiento filosófico teológico medieval, profundizó en el libre albedrío integrándolo con la fe cristiana. Tomás de Aquino, figura clave, argumentó que la razón y la voluntad humana podían coexistir con la gracia divina sin contradecirla. La escolástica busca armonizar la fe religiosa con la razón, partiendo del principio de que ambas no están en conflicto, sino que se complementa. Los escolásticos creían que la razón podía ayudar a entender y justificar las creencias religiosas. Erasmo de Rotterdam, una de las figuras más destacadas del humanismo renacentista, fue un ferviente defensor del libre albedrío. En su obra, Del Ibero Arbitrio de Aietra Ipsi Becoyatio, 1524, Erasmo argumenta a favor de la capacidad humana para elegir libremente entre el bien y el mal. Su posición se sitúa en clara oposición a las ideas de predestinación defendidas por la Reforma Protestante, especialmente por Juan Calvino. Erasmo creía que el libre albedrío era fundamental para la moralidad humana. Según él, si los seres humanos no fueran libres de tomar decisiones, entonces no podrían ser responsables de sus acciones, y el concepto de virtud perdería sentido. Esta visión se alineaba con los principios humanistas del Renacimiento, que valoraban la dignidad y la capacidad racional del individuo. La ilustración trajo consigo una visión racionalista del libre albedrío. Filósofos como Kant sostuvieron que la autonomía y la libertad moral eran esenciales para la dignidad humana, basándose en la capacidad de razonar y tomar decisiones autónomas. Antes de la ilustración, la noción de libre albedrío estaba a menudo vinculada a conceptos teológicos y religiosos, donde la libertad humana se entendía en el contexto de un plan divino o de la lucha entre el bien y el mal. Sin embargo, la ilustración desplazó el foco hacia la capacidad humana de razonar como la base de la libertad. Para los filósofos ilustrados, el ser humano no era simplemente un actor pasivo en un universo preordenado, sino un agente activo capaz de tomar decisiones basadas en la razón. Immanuel Kant, uno de los filósofos más influyentes de la ilustración, ofreció una formulación sofisticada del libre albedrío en su obra Crítica de la razón práctica y en la Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Para Kant, la autonomía moral es la capacidad del individuo de legislar para sí mismo, es decir, de seguir las leyes que uno mismo se impone a través de la razón. Esta autonomía es lo que confiere dignidad al ser humano. Kant sostuvo que la verdadera libertad no reside en la capacidad de hacer lo que se desea en un sentido hedonista, sino en la capacidad de actuar según principios morales universales que uno mismo ha reconocido como válidos mediante la razón. Este enfoque destaca la idea de que los seres humanos son fines en sí mismos y no meramente medios para un fin, lo cual es un punto central de su ética. Para Kant, la dignidad humana se encuentra en esta capacidad de actuar conforme a la razón y a los principios morales que se derivan de ella. La libertad, en este contexto, no es la libertad de hacer cualquier cosa, sino la libertad de actuar conforme a la razón y al deber moral. Esto está estrechamente relacionado con el concepto de imperativo categórico de Kant, que es una ley moral universal que debe guiar la acción moral de todo ser racional. Kant veía la libertad moral y la autonomía como los fundamentos de la dignidad humana. Según él, cuando un individuo actúa moralmente, lo hace no por miedo al castigo o en busca de recompensa, sino por respeto a la ley moral que reconoce como justa y universal. Esta capacidad de actuar por respeto a la ley moral es lo que distingue a los seres humanos como seres racionales y autónomos. En la filosofía moderna, autores como Sartre defendieron el existencialismo, afirmando que el ser humano está condenado a ser libre y a tomar decisiones constantemente, lo que conlleva una responsabilidad ineludible sobre sus propios actos y su existencia. Cuando Sartre dice que el ser humano está «condenado a ser libre», utiliza la palabra «condenado» para resaltar el aspecto trágico de esta libertad. No se trata de una libertad que se elige, sino que es una condición inherente de la existencia humana. No podemos escapar de ella, nacemos en un mundo en el que, al no haber una naturaleza humana predefinida ni un propósito dado, debemos crear nuestro propio sentido y significado a través de nuestras acciones. Esta libertad conlleva una responsabilidad enorme, ya que cada elección que hacemos contribuye a definirnos y, por extensión, define la realidad humana en su conjunto. Sartre señala que al elegir, no solo nos determinamos a nosotros mismos, sino que también proponemos un modelo de humanidad que, en principio, podría ser seguido por los demás. Así, la responsabilidad de nuestras acciones es doble, no solo somos responsables de lo que elegimos para nosotros, sino también del impacto que esas elecciones pueden tener en nosotros y en el mundo. La conciencia de esta libertad total y de la responsabilidad que conlleva puede llevar a la angustia, una sensación de vértigo existencial al enfrentarnos al vacío de un universo sin valores preestablecidos. Sartre describe la angustia como el sentimiento que surge cuando reconocemos que no hay nada, fuera de nosotros mismos, que pueda guiar nuestras decisiones. Este sentimiento es inseparable de la libertad, ya que es el resultado de enfrentarnos a la necesidad de elegir sin ninguna guía externa que nos asegure cuál es la mejor opción. La mala fe es el acto de autoengaño en el que las personas se convencen de que no son realmente libres y que sus elecciones están determinadas por fuerzas externas, como la sociedad, la religión o la naturaleza. Por ejemplo, alguien podría decir, no tengo otra opción, para justificar una acción, cuando en realidad, siempre existe la posibilidad de elegir lo contrario, aunque esa elección sea difícil o conlleve consecuencias no deseadas. Para Sartre, vivir en mala fe es una forma de evitar la angustia de la libertad, pero a costa de traicionar la auténtica naturaleza de nuestra existencia. En contraposición a la mala fe, Sartre promueve la idea de la autenticidad, que implica aceptar plenamente nuestra libertad y la responsabilidad que conlleva, enfrentando la angustia existencial en lugar de huir de ella. Ser auténtico es vivir en consonancia con la comprensión de que somos los autores de nuestras vidas y que nuestras decisiones, aunque difíciles, son lo que nos define. Esta autenticidad no garantiza una vida sin conflicto, pero sí una vida vivida con integridad, donde las acciones se alinean con la comprensión de nuestra libertad radical. Desde una perspectiva psicológica, el libre albedrío se relaciona con la percepción de control personal. Estudios actuales exploran cómo factores cognitivos y emocionales influyen en la toma de decisiones, cuestionando hasta qué punto nuestras elecciones son verdaderamente libres. El libre albedrío y el comportamiento humano están intrínsecamente conectados, pues la capacidad de tomar decisiones autónomas define nuestra identidad. Esta interacción es esencial para comprender cómo nos relacionamos con el entorno y cómo moldeamos nuestras vidas. La toma de decisiones implica la evaluación de opciones y la elección de un curso de acción. Este proceso es complejo y está influenciado por factores internos y externos, pero la percepción de control personal es crucial para la autonomía. Diversas teorías psicológicas abordan el libre albedrío, desde el psicoanálisis hasta el conductismo. Cada enfoque ofrece perspectivas únicas sobre cómo y por qué tomamos decisiones, destacando la interacción entre libertad individual y condicionamientos. El inconsciente juega un papel significativo en el libre albedrío. A menudo, nuestras decisiones son influenciadas por deseos y motivaciones ocultas, lo que cuestiona la verdadera autonomía de nuestras elecciones conscientes y deliberadas. La psicología cognitiva estudia cómo procesamos información y tomamos decisiones. Examina la relación entre libre albedrío y procesos mentales como la percepción, memoria y razonamiento, proporcionando una visión más profunda de nuestra capacidad para elegir. La neurociencia ha revolucionado nuestra comprensión del libre albedrío al estudiar cómo el cerebro toma decisiones. Experimentos neurocientíficos sugieren que muchas acciones se originan en procesos inconscientes, cuestionando la existencia del libre albedrío tradicional. Estudios experimentales han mostrado que las señales neurológicas preceden a la toma de decisiones conscientes. Esto plantea interrogantes sobre la autonomía de nuestras elecciones y sugiere que el cerebro puede actuar antes de que seamos conscientes de nuestras intenciones. Desde una perspectiva sociológica, el libre albedrío no sólo se entiende como una cuestión individual, sino también en relación con la estructura social. Las normas, roles y expectativas sociales pueden influir significativamente en nuestras decisiones. La estructura social puede limitar o expandir el libre albedrío. Factores como la clase social, género y cultura crean un contexto en el que las decisiones individuales se ven condicionadas, afectando la percepción de autonomía personal. El libre albedrío está intrínsecamente relacionado con la responsabilidad social. Si nuestras elecciones están influenciadas por factores externos, la responsabilidad por nuestras acciones puede recaer tanto en el individuo como en la sociedad, abriendo debates éticos cruciales. El libre albedrío y la responsabilidad social están intrínsecamente ligados, ya que nuestras decisiones individuales pueden tener un impacto significativo en el bienestar de la comunidad. Actuar con responsabilidad implica reconocer esta interdependencia y considerar las consecuencias de nuestras elecciones. La libertad individual se encuentra en constante tensión con el libre albedrío, ya que la verdadera libertad implica la capacidad de tomar decisiones autónomas sin coacción externa. Sin embargo, esta autonomía debe equilibrarse con un sentido de responsabilidad hacia los demás. La teoría crítica aborda el libre albedrío desde una perspectiva que cuestiona las estructuras de poder y opresión. Sostiene que las condiciones sociales y económicas pueden limitar nuestra capacidad de tomar decisiones libres, revelando la complejidad del concepto. En la sociología contemporánea, el libre albedrío es un tema de debate, especialmente en relación con las influencias sociales y culturales. Los sociólogos examinan como factores como la identidad, la clase y la cultura moldean nuestras elecciones y percepciones de libertad. Los debates actuales sobre el libre albedrío se centran en la intersección entre la autonomía personal, la influencia social y las limitaciones biológicas. Estos diálogos reflejan la continua evolución del concepto y su relevancia en un mundo cada vez más complejo. El concepto del libre albedrío ha sido objeto de numerosas críticas a lo largo de la historia. Algunos argumentan que nuestra percepción de elección es una ilusión, influenciada por factores biológicos, psicológicos y sociales que no controlamos completamente. El determinismo, por ejemplo, sostiene que todas nuestras acciones están predeterminadas por leyes naturales o divinas, dejando poco espacio para el libre albedrío. Esta perspectiva desafía nuestra comprensión tradicional de la responsabilidad y la moralidad. Las implicaciones éticas del libre albedrío son profundas. Si nuestras decisiones no son realmente libres, ¿cómo podemos juzgar moralmente las acciones de las personas? Esta cuestión plantea dilemas en la justicia y la ética personal y social. En conclusión, el libre albedrío sigue siendo un concepto controvertido y complejo. A pesar de las críticas, muchos siguen defendiendo su existencia como un pilar fundamental de la autonomía y la dignidad humanas. La discusión está lejos de terminar. Invitamos a la reflexión sobre el libre albedrío. Es esencial cuestionar y entender hasta qué punto nuestras decisiones son verdaderamente libres. Este análisis nos ayudará a comprender mejor nuestra naturaleza y las bases de nuestra ética. Queremos que sepas que el trabajo en nuestro canal es autogestionado y se financia única y exclusivamente de la publicidad que aparece en nuestros videos y de las importantes donaciones voluntarias de aquellos que valoran nuestro contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!